basado rojo pastillado Hola a todos, soy su amigo Elton Joel y ya saben que yo soy basado rojo pastillado, por fin y por primera vez, Maribel Domínguez Marigol, habla de su destitución como director técnico de la selección sub-20 femenil. Ella dice que aceptará cualquier resultado de las investigaciones, aceptará las consecuencias, pero también habla de la gente, me incluyo incluso, de la gente que en redes sociales y en YouTube está hablando del tema. Quédate, te voy a mostrar lo que dice, lo que dijo Maribel Domínguez y ustedes dirán si es válido o no y por favor opina en la caja de comentarios después de ver lo que ella dijo, no sin antes, recuerda darle like a este video y compartirlo en tus redes. Comenzamos. Aquí está el comunicado, Ciudad de México, veinticuatro de julio del dos mil veintidós, dice arriba Maribel Domínguez y sale el símbolo de haciendo una tijera, muy subliminal eso de la tijera, pero bueno, comunicado, dice este comunicado, me permito dirigir este comunicado a la afición al fútbol y medios de comunicación en general para dar a conocer mi postura en relación a la investigación que actualmente sostiene la Federación Mexicana de Fútbol, la FMF, hacia mi persona y mi cuerpo técnico, derivado de un documento que activó los protocolos del organismo y llevó a la separación de mi cargo momentáneo como entrenadora de la Selección Nacional Femenil Sub-20 y el de todos mis colaboradores. Deseo fervientemente que el análisis y posterior dictamen de la institución se ejecuten de manera objetiva, transparente y profesional, por el bien del balompié mexicano femenil, al que me duele se ha golpeado de esta manera, pero también por las personas involucradas en la investigación y sus familias. Acataré cabal y respetuosamente cualquier decisión que emane de nuestro respetable órgano regidor del fútbol nacional, según se desprenda del estudio que realicen con los involucrados por el bien de nuestro deporte. Sin embargo, y aquí habla de todos nosotros, los los streamers, los tuiteros, todo. Lo que no voy a permitir bajo ninguna circunstancia es el daño moral hacia mi persona y mi familia que han ocasionado por presuntos señalamientos que impactan mis valores, integridad, honestidad y transparencia que me han caracterizado en toda mi trayectoria como futbolista profesional y entrenadora de fútbol. Me reservo el derecho de proceder legalmente e ir hasta las últimas consecuencias si se mantienen las opiniones y aseveraciones tergiversadas, malintencionadas y sin sustento que sólo manchan mi reputación y laceran indeleblemente a mi familia, ya que también este juicio se ha dado en las plataformas sociales sin haber sido escuchada. Y termina. Agradezco el apoyo y cariño de la gente de este difícil momento de mi vida a la espera de que me notifiquen si continúo o no al frente de la Selección Nacional Femenil Sub-20 de cara a la Copa del Mundo de la categoría en Costa Rica con el firme objetivo de ser campeonas del mundo. Gracias por su comprensión y apoyo. Atentamente, Maribel Domínguez. Bueno, pues más que nada, yo creo que es un documento para calmar un poco las aguas porque ella estaba callada, no decía nada, pero en el documento dejen claro que ella aceptará cualquier responsabilidad y que si se tiene que ir, pues se irá y si se tiene que quedar, se quedará. Y también su cuerpo técnico, ¿eh? Pero sí dejen claro, habla de redes sociales y de los streamers en cierta manera que hablaron del caso, que la acusaron directamente a ella o no la escucharon, en vez de escuchar su versión, hicieron la la acusación directamente, es decir, creyeron en la nota que salió en Twitter. Yo creo que Maribel va más centrada en el periodista Martín del Palacio, porque fue Martín del Palacio el que hizo viral este tema. Él lanzó un tuit, escribió la nota y dijo, compártanlo y luego lo voy a hablar de mi programa, porque aparte habló en su programa sobre el tema, aparte que se protegió en cierta manera Martín del Palacio porque dijo, no lo estoy asegurando, no estoy aseverando que esto sea verdad. Estoy diciendo que me lo platicaron dos jugadoras, yo solo estoy diciendo lo que dos jugadoras me platicaron, no lo estoy asegurando, eso dijo Martín del Palacio, yo creo que Maribel iba más centrada de Martín del Palacio porque él fue el que dio a conocer la nota en donde se habla que Maribel fue la que cometió esos tocamientos, como le podemos llamar, o asuntos extra fútbol de los que ya tenemos conocimiento todos. Pero vamos a ver en qué queda, incluso dice Martín del Palacio que existe una denuncia en contra de ella, ya se verá con el tiempo si Martín del Palacio tenía razón y es verdad todo lo que dice, o esto resulta ser pues una acusación falsa o un malentendido y Marigol sale librada de esta situación y vuelve a su puesto o por lo menos limpia su imagen porque en redes sociales pues prácticamente se habla de que ella por sus preferencias cometió esos tocamientos con esas jovencitas menores de 20 años. Entonces el video que yo hice era más centrado incluso en Marion Reimers que en ella. Yo leí la nota de Martín del Palacio y yo dije esto es lo que se le acusa a Marigol y entonces Marion Reimers la defendió de la peor manera que la pueden defender porque si Marion Reimers la hubiera querido defender tan sencillo como decir aún no sabemos si esto es verdad, así que por favor no hablen antes de tiempo, esperemos a la resolución, a las investigaciones a ver si Marigol es culpable o no, pero si lo hubiera hecho, lo hubiera salido también el tiro por la culata porque cuando salen otros asuntos muy parecidos donde los hombres son los culpables o al menos los presuntos culpables, ahí sí no dice que se esperan hasta la investigación, no, son culpables y ya, y sigue pasando esto, no, pero como fue Marigol, a ella sí hubiera dicho hay que esperar, que hubiera sido lo correcto, hay que esperar, a ver qué dice, no, la defendió de la peor manera, es que la justicia patriarcal y mira en serio, yo sigo, yo lo sostengo, yo sostengo Marion Reimers, es una periodista nefasta, narradora nefasta, comentarista nefasta, feminista nefasta, así es que yo eso sí lo sostengo, lo de Marigol, hay que ver si va a ser verdad o no, o va a ser una acusación falsa, o vamos a verlo, por favor, dale like a este video, compártelo en tus redes, suscríbete a mi canal y comenta qué piensas de este asunto, yo soy Elton Joel, y ya sabes que yo soy basado rojo pastillado, hasta la próxima.